La representación de las mujeres en el Congreso de la República ha pasado del 25.4% al 37.7% del 2020 al 2021, según lo recogido en investigación de la OMP titulada Paridad y Alternancia, Elecciones Generales 2021, Avances hacia una democracia paritaria. Asimismo, en la publicación se refiere que a pesar de ese incremento, las mujeres tienen muchas barreras para participar plenamente en política. Tales como son el acoso político, la desigualdad para financiar sus campañas, la ubicación en las listas de candidaturas que impiden su elección como autoridades, entre otros. En este contexto, la OMP y el Programa de la Unión Europea, Eurosocial, organizaron un conjunto de talleres denominados Participación Política de las Mujeres Más Allá del 50-50. Con dichos encuentros, se ha buscado promover la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia en las listas de candidaturas de las elecciones internas y elecciones regionales y municipales 2022, así como generar una cultura de democracia paritaria en las organizaciones políticas. De esta forma, se está fortaleciendo la participación política de las mujeres en el país. Los talleres se han realizado en las macrorregiones Centro, Sur, Norte, Lima, Callao y Oriente. Y contaron con las exposiciones del jefe de la OMP, Piero Corbeto, del jefe de la sección política de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, Vincent Ringerber, y la representante del Programa de la Unión Europea, Eurosocial, Sofía Chiroc. Realmente, la primera elección en donde vamos a tener paridad y alternancia plena va a ser en esta. Y una paridad y alternancia bastante más compleja que la anterior, o la que podríamos suponer, porque va a ser tanto horizontal como vertical. Eso quiere decir que no solamente vamos a tener igualdad de hombres y mujeres en la conformación de listas, sino que también vamos a tener igualdad entre hombres y mujeres entre quienes lideran las listas. También intervinieron como facilitadoras las investigadoras de la OMP, Narda Carranza y Sandy Melgar, así como las expertas de Eurosocial, Katia Uriona y Katherine Fernández. Las investigadoras de la OMP brindaron información sobre los criterios de paridad y alternancia y presentaron buenas prácticas para generar una cultura de democracia paritaria en organizaciones políticas. Estas prácticas abordan recomendaciones para realizar elecciones sin acoso político, tener campañas electorales paritarias, entre otros, de cara al próximo proceso electoral. Cuando hablamos de paridad no solamente estamos haciendo referencia a un número de mujeres en la esfera política, sino también implica todo un desafío de la igualdad, desafío en democratizar en nuestros sistemas políticos y los espacios de representación a los cuales queremos acceder y mantenernos allí. A los talleres asistieron afiliadas de organizaciones políticas, representantes de entidades públicas, organizaciones civiles y ciudadanía en general. En los eventos, mujeres vinculadas a política tomaron la palabra para contar sus experiencias cuando ejercen su derecho de participación política. Las mujeres que nos hemos empezado a participar en política hemos tenido todo tipo de acoso, acoso político, acoso económico y en realidad lo que más hacen es ponernos al último. Un problema grande para las mujeres participar en política porque justamente también uno de los factores es el no tener recursos económicos, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? Trabajar o dejar de comer, por decirlo, y meterte en política, ¿no? Las participantes también evaluaron la importancia de que el ente electoral impulse estas actividades para la concientización y formación de las personas. A nosotros nos parece importante este tipo, digamos, primero de espacios académicos que han logrado hacer, o sea, nos parece importante que visibilicen una problemática que viven miles de mujeres militantes en este país, que lo han vivido, digamos, desde que las mujeres participamos en política. Yo creo que esa es una deuda que tiene el Estado peruano por, digamos, miles de mujeres que pasaron por política y que nunca más quisieron volver a estar. Me parece un evento muy fluctuoso para nosotras, al menos para las participantes que estamos postulando para un cargo político en estas nuevas elecciones y muy interesantes y recomiendo que sigan ofrendando estas charlas, estos eventos informativos para mayor conocimiento, al margen de que uno pueda leer la ley, ¿no? Los talleres realizados de forma presencial y virtual también han servido para establecer redes de cooperación. Es importante indicar que con la aplicación de la paridad vertical y la paridad horizontal, se espera la elección de un mayor porcentaje de autoridades mujeres en las elecciones regionales y municipales 2022. De esta manera, la OMP y Eurosocial contribuyen en cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la esfera pública y reiteran su labor en el fortalecimiento de la democracia del Perú.